Yo pedí documentación de ambos cuando me enseñé. ¿Y por qué eso no entrena? Permítame, caballero, si usted se da cuenta, yo no hablé con el taxista. Yo solicité la documentación de ambos. Si el caballero tiene alguna tensión o alguna situación, yo la desconozco. ¿Hay privilegio? Permítame. ¿Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? No, yo no me considero así. ¿De qué se trata la ley? Simplemente que si a nosotros se nos da una indicación, nosotros somos empleados igual que todos. El reglamento de tránsito se aplica para todos, indudablemente. Pero me está diciendo que no, que hay preferencias. Es lo que me está dando a entender, ¿no? No, yo no estoy diciendo que hay preferencias. Yo le estoy diciendo que a mí me dan una indicación, yo cumplo con la indicación nada más. ¿Sale? Cualquier duda o aclaración, hay una delegación de tránsito donde yo voy a entregar la documentación y usted puede ir hacia allá. Lo que ustedes hicieron fue una arbitrariedad oficial. Porque a los dos estaban efectivamente como marca ahí, no estacionarse. Pero aquí el taxista entregó documentos y este oficial que está aquí a la vista le dijo que en la oficina de tránsito pasará a recogerlos seguramente porque va a haber un moche de por medio. Entonces aquí hacemos la denuncia pública para que la Dirección General de Tránsito del Estado tome cartas en el asunto. Sí, vamos a hacer la denuncia. Sí, vamos a proceder. Sí, la vamos a proceder. ¿La firma o...? No, ya tiene usted mi licencia. ¿Qué pasó, licenciado? ¿Cómo está? Nada, que aquí pues me levantan una infracción, está otro taxista aquí junto, tiene privilegio porque está en un sindicato, hay ciudadanos de primera y de segunda y a lo más que no tenemos ningún privilegio, pues nos aplica la ley. Para ciertas personas no hay ley. Aquí la ley se tiene que aplicar pareja. Así tengo yo entendido que todo es coludo, todo rabono. Aquí el oficial no le levantó la infracción a esta chista, nada más a nosotros. ¿Por qué oficial? ¿Por qué oficial? ¿Por qué oficial no le levantó la infracción a esta chista, nada más a nosotros? Quiero que sientan que mi inconformidad es esa, de que no veo que...